en la mesa, la presencia de cada uno de ustedes y un poco contarles como habiendo dicho que este año ni vamos a hacer las jornadas terminamos haciendo las jornadas yo realmente digo siempre que uno no es sin nosotros y por suerte en este camino los colegas de la asociación Subivir Rehue los colegas que están trabajando en la municipalidad cada una de las cosas, cada una de las cosas que ustedes ven desde la factura, el café, las miradas, los arreglos el trabajo de la gente de los municipios el compromiso de cada uno de los que estuvo atrás para que ustedes se sientan cómodos, para que podamos charlar la idea cuando nos encontramos con mi querida amiga Loreto en una capacitación en un lugar también paradisíaco en República Dominicana yo decía que había trabajado con la Universidad Austral de Chile hace muchísimos años que me encantaba Valdivia y que realmente veía la potencialidad de trabajar en forma conjunta porque siempre decimos que las políticas muchas veces se generan en lugares centrales y que nosotros tenemos muchas cosas en común muchas cosas en común y que realmente esto desde la mirada interdisciplinaria el haber llevado ellos adelante mucho tiempo un diplomado la fuerza de una universidad en la Patagonia era sumar al esfuerzo de una universidad que está creciendo que hace poco que nació que es la Universidad del Chubut con el compromiso comunitario y dijimos, bueno, no estaba previsto realmente hacer este año las jornadas porque sabíamos que era una fecha bastante difícil por los compromisos que habían tenido todos los colegas durante el año y realmente era presentar también un proyecto que estamos llevando adelante que se trabajó con las familias a través de la Universidad del Chubut no solamente capacitar enfermería sabemos, lo decimos siempre que a los pediatras no les gusta ver adolescentes que siempre tenemos que estar atrás de ellos para las capacitaciones que los que están más cercanos generalmente a los adolescentes son los docentes y el resto del equipo de salud enfermería, asistentes sociales los psicólogos los que están acompañando en las políticas también a los adolescentes es una etapa que nos cuesta muchísimo que se visibilice y siempre discutimos en un montón de lugares sobre todo ahora justamente veníamos de Italia y decir que no hablen de etapa de transición porque si se habla de etapa de transición hablamos de políticas de transición cuestión de que pasen rápido, se nos vayan y entonces no vemos que dentro de nuestras formaciones de cada uno de nosotros si uno piensa en el pregrado si se formó o habló algo de adolescencia es muy poco realmente cuando uno dice que se les apoya a los programas de maternidad y infancia lo decíamos con Débora que tuvo la oportunidad del trabajo que nosotros veníamos haciendo en la confederación en Cuba y realmente desde las miradas de las políticas donde los chicos tienen que participar donde los muchachos tienen que tener otro rol y que realmente abrir un espacio que era solamente para una reunión entre dos universidades y dijimos vamos a abrirle a la comunidad vamos a trabajar en forma conjunta convocamos al intendente de Lago Pueblo y realmente en nombre de Raúl gracias por estar aunque sea hasta medianoche el otro día trabajando en forma conjunta para que pensar en el tema de las políticas pensar en forma conjunta en las necesidades de nuestros muchachos sabemos que nos está tocando vivir una etapa muy difícil en la política de nuestro país donde realmente la confrontación es la palabra y nosotros decimos que evidentemente en la potencialidad como decía Débora de los chicos en la fuerza en las miradas y en esto de sumar en forma conjunta miradas con el respeto a las disidencias y a las diferencias en los que nos va a hacer crecer realmente hay muchas cosas para hacer a nosotros siempre nos cuesta mucho convocar a los colegas de los equipos de salud sabemos de las dificultades como decíamos antes éramos muy poquitos cada vez que hacíamos una reunión nos sumábamos más de 10 tenemos colegas queridísimos que vienen de otras provincias y realmente bueno siempre las convocatorias cuestan es una época del año difícil pero realmente orgullosos de hacer esta actividad hoy a la mañana cuando mi hija me dice ¿estás nerviosa por hacerlo? y yo le decía a la otra que es médica también y que ya la van a ver yo le decía no porque les aseguro que trabajar entre amigos y trabajar entre la gente que está pensando lo mismo es mucho más fácil y mucho más relajado que cuando uno tiene que trabajar a distancia y no conoce al otro así que después